Música ¡Es el ritmo mexicano! Música Para el amor de mi vida Y el amor de la hermandía yo le quisiera decir Que la vida es un sueño que vivamos en un momento Que me ha hecho tan feliz Que ya no te traigo rosas De aquellas tardes hermosas te llenabas de emoción Tarde sólo por eso verás con satisfecho de las razas de emoción Y el amor de mi vida es un sueño que vivamos en un momento Y a veces ha pasado el tiempo yo te lo sigo creyendo con todo mi corazón Y el amor de mi vida es un sueño que vivamos en un momento Y el amor de mi vida es un sueño que vivamos en un momento Y el amor de mi vida es un sueño que vivamos en un momento